Oye, dijo tu hermano que le llames en la noche Porque con eso de que te sientes el paquiao de la Indepe No sabe nada de ti No, lo que pasa es que está arreglando la casa Pues van a echar la placa que necesita manos Oye, eso del paquiao no suena tan mal, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¡El paquiao de San Luisito! No le digo, suegra, este ya se lo enrayó Pues tú puedes decir lo que quieras Pero yo prefiero verlo así, practicando y soñando A como era antes, ¿o no? ¿Y a ustedes qué les toca hoy? Pues yo voy a baile, pero a tu mamá y la niña les toca manualidad ¿Te las veo? ¿Llames al rato? Teniendo como objetivo rescatar y enaltecer espacios públicos Rehabilitar plazas, escuelas, viviendas, andadores Y la construcción de un macrocentro comunitario de desarrollo social El programa Unidos Transformando Mi Comunidad Dio inicio durante la segunda mitad del año 2010 El programa Unidos Transformando Mi Comunidad Busca impulsar tres elementos fundamentales Ennoblecer el espacio físico Y la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Al mejorar sus escuelas, plazas, avenidas, áreas deportivas y centros de salud La mejora y ampliación de diez planteles educativos Para impartir clases, talleres y cursos de diversos contenidos Promover programas sociales y públicos Para impulsar el desarrollo de las personas en uno de los seis ejes de trabajo Que van desde actividades deportivas y culturales De educación, capacitación y empleo Hasta acciones de fortalecimiento a la familia La convivencia y la seguridad en la comunidad Mi nombre es Mauro Lauro Ramos de León Soy director de la secundaria número dos Jesús M. Montemayor Esto que está sucediendo aquí en la escuela Es como un gran milagro Si ustedes los ven Y parece que no, pero me da mucha felicidad Verlos salir contentos Pero todo eso que se está logrando Es por el Como estamos ahora Yo quiero que hablen de nuestra escuela Como una escuela que está cambiando Pero que está cambiando para el bien de la comunidad escolar ¡Ey! ¡Buenos días! ¡¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? ¿Qué onda, Michuy? ¿Por qué tan contento? Pues aquí, por dos razones Primera, porque estoy aquí ¡Loro feliz! Y dos, ya tengo nombre para conocer a Profesional ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¡No, profe! El Paquiao de San Luisito Oye, suena bien Además, vienes a recordarle a la gente Que eres originario de este barrio tan importante en Monterrey Ni tanto, sí Claro que sí De aquí de la Indepe Que antes se llamaba el San Luisito Han salido personajes importantes del deporte De la música, de la cultura De la religión Hasta de la política ¿Tanto así? Mira, Chuy Tus bisabuelos llegaron acá hace más de 100 años Y desde entonces Todos han sido parte importante de esta ciudad ¿O por qué crees que el gobierno nos apoya Con tanta infraestructura Remodelaciones y todo eso? ¿Qué? ¿No te gusta cómo quedó el lugar? No, pues como estábamos hace un año Así se dan ganas ¡Gracias! Agárrese la cuerda De las obras que forman parte del programa Unidos Transformando Mi Comunidad Que hasta el momento se han llevado a cabo Destacan el pintado de fachadas de más de 4 mil viviendas La rehabilitación de andadores Escalinatas Canchas Y la edificación de un instituto de capacitación Y educación para el trabajo Además de la rehabilitación de la casa del exboxeador Mi nombre es Rubén Reina Ruiz Soy administrador de la casa del exboxeador Y entrenador de boxeo Aproximadamente asisten a entrenar De 45 a 57 alumnos Dice, queremos un campeón Y lo va a tener Lo va a tener porque aquí hay madera Hay facultades con muchachos Aquí es un barrio bravo También se construyó la Plaza Cívica Independencia Ubicada en la parte alta de la colonia Y cuenta con canchas deportivas Gradas Andadores Escaleras Alumbrado Jardinería Y sistema de riego Infraestructura necesaria para otorgar espacios físicos adecuados Para actividades recreativas Deportivas Y culturales Que beneficiarán A más de 42 mil habitantes De la zona sur de la ciudad Mi nombre es Claudia Fabiola Rodríguez Gallegos Estoy aquí en la secundaria número 2 Dándole la clase de bailoterapia y aerobics Realmente aquí en la colonia Nunca habíamos visto nada de eso Nunca habíamos tenido nada Yo he visto los cambios Más que nada en la salud de las señoras Aparte de lo físico Más que nada en la salud Las señoras comentan aquí Que están bien contentas Se quitan el estrés Se pasan un rato Se olvidan de la violencia De todo lo que pasa Y vienen aquí Y lo disfrutamos bastante Me siento súper orgullosa Porque voy a ser parte de una historia Yo quiero ser parte de esta historia ¿Se puede? Hola Me da mucho gusto verlas por acá Pues ya ve No quisimos desaprovechar todo esto que nos han traído Ya quisieran muchos tener algo así Y gratis Tengo entendido que todo lo que están haciendo aquí en Indepe Lo van a hacer en otros sectores de la ciudad Así van a ser muchas las personas que se van a beneficiar Lo hubieran hecho antes Pero más vale tarde que nunca Mira abuela El hubiera no existe Pero esta obra ya es una realidad Sí Y hay que aprovecharla Pero sobre todo cuidarla Ay eso sí Porque los gobiernos pasan Pero sus obras se quedan Me sonaste a comercial Bueno vamos a pasarla a la clase Vamos El programa Unidos Transformando Mi Comunidad Pretende que todos Gobierno, instituciones y vecinos Participen con el fin de tener comunidades más seguras y mejores Con estas grandes obras Y con este tipo de infraestructura Que ayuden a fortalecer la unidad familiar Y a recobrar nuestros valores Que como norteños Nos han dado tanta fama en el país Por nuestro trabajo y empeño El programa Unidos Transformando Mi Comunidad También viene a cubrir un poco Del déficit de atención oficial Que durante años han padecido Algunas zonas de la ciudad Y al mismo tiempo Dotar de una doble identidad A los habitantes que participan en los trabajos Pues con ello Se refuerza el sentido de pertenencia Y de manera natural El de la vigilancia Tan importante para darle continuidad Durante mucho tiempo A lo que se está haciendo Yo soy Cuauhtémoc Zamudio Escultor Creo yo que la Colonia Independencia Me motivó Y me inspiró para llegar a ser artista Todavía me acuerdo en mis tiempos Que se habían las calles llenas de niños Corriendo Eso es lo que queremos Volver a vivir en la Colonia Si la Colonia Independencia es nuestra casa Vamos a cuidar nuestra casa Me alienta mucho eso Por el cariño que siento por mi Colonia Porque no creo que haya otra Colonia igual Estamos unidos Para lograr esa armonía Esa paz Que la Colonia Independencia se lo merece Y que lo vamos a lograr Si bien programas como este son importantes Es más relevante el impacto Que puedan generar en cada comunidad atendida Por el hecho de que sean sus propios habitantes Quienes participen en la habilitación de los espacios Que, en gran medida Son la piedra angular de las actividades Que habrán de desarrollarse en su comunidad ¿Cómo les fue? Mira Está donde la dejé Ay, qué bueno No hombre, el entrenamiento estuvo bonito Mira Vengo empapada en su doble Y a la raza al principio Como que no, no agarraron lo del paqueado Pero pues Un poquito de caro Pero ya después como que les gustó Ay, yo también estoy empapada Porque no paramos en toda la clase Nosotras avanzamos mucho en las manualidades Ay, me encantó lo que estoy haciendo ¿Y usted, mija? ¿Cómo le fue? Ay, es que estoy haciendo unos regalitos para mis amigas de la escuela Usted definitivamente salió a su madre, ¿eh? Vámonos Nuevo León unido Unidos transformando mi comunidad Va a la reunión De nuevo Teば De nuevo De nuevo De nuevo